Hola, esta es Claudia de Miami ON TV y me encuentro en el evento de gala de los Kihuanes. Y tengo el honor de estar acá con el Grupo Niche. Hola muchachos, ¿cómo están? De verdad muy bien, muy contento de estar esta noche con ustedes, con toda esta gente linda, poder que disfruten de nuestra música, de la música del Grupo Niche. Contentísimo, gracias a ON TV por abrirnos su puerta, por abrirnos su micrófono. Y bueno, y a gozar de la buena rumba porque hoy la rumba es colombiana también con el Grupo Niche. Felices, venimos de una gira muy interesante en la cual un concierto apoteósico en el Madison Square Garden. Estamos muy contentos con los resultados y mostrándole a la gente, lo más reciente del Grupo Niche, la novia ahí para la gente de Miami ON TV. Vaya por aquí Elvis Mano, otro de los cantantes del Grupo Niche, al igual que Mauricio Arnold y Yuri. Nosotros, obviamente, la cuota colombiana y una de las mejores salsas del mundo, esta, la del Grupo Niche. ¿Y ustedes creen que me puedan cantar un poquitico de esa canción nueva que ustedes tienen? A ver, vamos, vamos muchachos, yo quiero oír esa canción. A ver, vamos. Ventida de blanco va, de blanco vestida va, mi novia, qué triste que falla, por dentro y por fuera llorando está. Dios los bendice de parte del Grupo Niche, por aquí los cantantes del mismo. Estamos felices de poderles desear un feliz año y una feliz Navidad. Que todos sus deseos se hagan realidad el próximo 2015, ¿ok? Dios los bendiga y sigan pegados a la Niche manía. Bueno, continuamos acá desde el evento de los Kiwanis, la gala de Christmas, y me encuentro con la persona más importante de los Kiwanis. ¿Cómo estás, Tony? ¿Cómo te va? Estoy súper bien, súper alegre y de verdad que tenemos una noche espectacular. Tenemos tanto apoyo de nuestra comunidad y nuestros patrocinadores que esta noche sí de verdad que los fondos que vamos a recaudar vamos a tocar a muchas familias y muchos niños de nuestra comunidad. Bueno, los Kiwanis son muy reconocidos por ayudar a muchas personas. Háblanos un poquitico de los Kiwanis. Bueno, los Kiwanis de la pequeña semana ya vamos a cumplir 40 años en el 2015. Esta fiesta tiene 38 años de existir y los fondos todos los años van para nuestra comunidad. De verdad que tocamos los corazones de muchas de las familias que de verdad que están necesitados, nuestros niños que están desafortunados y de verdad que damos la eficiencia positiva para que ellos sigan echando para adelante sabiendo que nosotros los queremos y todos unidos echamos para adelante. Y no solo ayudan a las familias, ayudan a todo el mundo, sino que también hacen eventos que ayudan a la comunidad. Claro que sí. Muchos nos conocen por la fiesta grande, la calle 8, que se reconoce en todo el mundo. Lo que muchos nos saben es que todos los fondos de ese evento también van directamente para la comunidad. Los Kiwanis de la pequeña semana es una organización de 170 miembros. Todos somos voluntarios, lo hacemos de gratis, del corazón de nosotros para ayudar a nuestra comunidad. Cualquiera que pueda, que quiera participar con los Kiwanis de la pequeña Habana, puede llamar a 305-644-8888. Bueno, pues mucha felicidad en los 40 años a los Kiwanis y vamos a continuar acá, pues disfrutando de la noche. Gracias. Bueno, continuamos acá desde la gala de los Kiwanis. Hola, yo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Hace tiempo que no sabíamos que estabas acá en este canal y nadie me había hecho nada a mí. ¿Por qué no me dijiste nada? Bueno, porque era un secreto. Yo quería que tú me encontraras, a ti me encontraste. Ya te encontramos. Estamos muy contentos aquí, se levanta una noche muy especial. Esta organización ha hecho tantas cosas buenas y muchas personas no conocen el trabajo de los Kiwanis de Lero Habana. Y yo creo que es importante que nuestra comunidad latina se unan, ayuden a esta organización tan importante y que traten de apoyarla, no solamente monetariamente, pero también si hay alguna persona que quiere dar su tiempo voluntariamente, también lo puede hacer la organización. Por supuesto, yo veo muy importante que todos nos unamos como pueblo latino y ayudemos a los Kiwanis, a esta gran fundación que siempre está haciendo muchísimas cosas en la comunidad. ¿Y nada? ¿Los sentimos orgullosos de quiénes somos? Pues eso es muy importante, pues te deseamos muchos éxitos con la radio, como siempre. Gracias, gracias. Mándales un mensaje a sus fans de Miami On TV. Bueno, los quiero. Gracias por estar en sintonía siempre con nosotros y el cariño que nos dan. Y recuerden, bríndenle una mano a mí, a alguien que lo necesita. Tal vez usted esté bien en este momento, tal vez no lo esté, pero que se olvide que Dios está siempre con usted. Los queremos. Gracias. Bueno, yo me voy a continuar aquí con Joe. Vamos a la fiesta. Disfrutando, claro, nos vamos. María Teresa y Danilo.